¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Después de un tiempecito de descanso, de nuevo a Zelda Breath of the Wild junto con Mr. Onion. ¡Muy buenas! Bueno, la última vez nos habíamos ido un poquito a una sesión más de exploración, para no dejar a medias la historia de los Gerudo antes de irnos de vacaciones. Y hoy ya sí, nos vamos a poner con ello. No sé ya si nos dará tiempo a hacer la mazmorra y todo, según veamos, porque tampoco sé cómo es de extensa la fase pre-mazmorra. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todos bien? Vale, pues venga, vamos a continuar. Casi le doy a nueva partida. ¡Ah, sí, es verdad! Estamos en nuestra casita. Teníamos la casita amueblada y bonita. No me acordaba de esto. Sí, era el último que hicimos. Es verdad. Precisamente estaba pensando antes, ¿dónde lo dejamos ya? ¿Dónde el desierto? Vale, aquí estamos. ¡Qué bonito! Ahora sí, con todos los muebles. Es que estaba todo demasiado vacío. Vale, pues antes de irnos para allá, ¿cómo vamos de cosas? Si armas tenemos algunas. De arcos y tal tampoco vamos mal. Quiero ver sobre todo el tema de comida. ¿Tenemos muchas cosas cocinadas o habría que cocinar un poquillo antes de irnos? Carne congelada. ¿Esto cuenta como ya ha cocinado? Pues tiene pinta que sí, porque no se puede coger. Me cura un corazón. Bueno, al menos me ayuda la resistencia al cabello. Sí, un poquito. Un poquito es mejor que nada. Sí, se ha pasado por tardar en cogerlo. Ah, la carne XXL. Bueno, al menos tres corazones no está mal. Quizás sí que habría que cocinar alguna cosilla antes de irnos. Sí, yo les recomiendo bastante que cocines algo ya. Uy, no, no. Vale, pues nada. Vamos a cocinar rápidamente y nos volvemos al desierto. Vale, vale, vale. Esto está encendido. Cuando he visto la lloví he pensado, no me jodas, que no voy a poder cocinar. Un poco nerviosa. Mañana me vacunan. Bueno, no te preocupes. Eso, tú vas. A ver, siempre, claro, puede haber algún pequeño efectillo. Yo, sobre todo, tuve el brazo un poco dolorido y la segunda que me pusieron estuve, a lo mejor, un poco así como medio malilla una tarde y ya está. Pero simplemente si te notas cualquier cosa ya un poco más, pues que te vas poniendo peor y tal, pues ya si hace falta llamar al médico o lo que sea. Vale, pues que podemos cocinar. A ver, aquí tenemos cosas de vitalidad, ¿no? Sí, normalmente te dejan como 15 minutos, ¿no? Ahí hasta ver qué te ha pasado. Sí, creo que en mi caso fueron 10 minutos ambas veces. Sí que si te notabas alguna cosa rara, pues que lo dijeras. Si ya te notabas bien, pues a casita. Regia vital. Vale, este... ¿Más allá del máximo se refiere a los corazones amarillos? Esto, sí. Vale. Y no te recomiendo que gastes más de dos trufas o cosas así de golpe. Ya, ya. Y también está el rábano este, el pequeñito, el rábano este de abajo. El que está a lo de las zonas arreas raras, sí. El rábano se cura entero. Sí, este es solo uno también, no coges en dos. Sí, vale, vale, lo tengo en cuenta. Pues a ver, vamos a coger carne de ave. Aunque claro, lo que son máximos es que tú todavía vas a tener más corazones. Puedes guardarlo para más delante. A ver, quiero cosas que no sean de efectos. Buenas. Pero ahora te sientes mejor. Bueno, creo que estamos mejor todos. Pues que no quiero poner cosas, que tenga otro efecto. Por lo de que se... No pasa nada. Bueno, da igual. Mira, vamos a hacer tres comidas rápidas, aunque sea. No, no has tenido azanar en el rábano, eso. Sí, sí. A ver qué sale. Es polvo de hadas, no hadas. Es que eso suena muy mal. No, no, no voy a hacer. Vale, serían ocho corazones, que no está mal teniendo en cuenta ya la vida que vamos teniendo. Yo hago siempre platos con carnes. Pongo dos carnes y algo suelto. Potencia el ataque. Venga, vamos a probar con esto. Esto y defensa. Igual, si pones dos de ataque, si pones dos del mismo de ataque, puede salir doble ataque. Pues vamos a ver. A ver, no sé ya esas tantas combinaciones. ¿Lo ves? Oh, mira, sí. Este no está nada mal. Cinco corazoncitos. Vale, vamos a hacer alguno más y ya nos vamos. ¿Cuánto es lo máximo de bonus de ataque o cosas así que hay? Porque yo sé que los pirranos usan esto, lo de la comida, para volverse rotísimo. Pues no tengo ni idea. Venga, un huevo. Carneseta y un condimento. O sea, había ahí las frutas de todo tipo que hay en los carteres con cinco recetas y todo. He visto una maratón de tus vídeos, Adri. Oh, mira, pues genial. Tiempo habéis tenido, desde luego, con el descansito este. Resistencia extra, aumentar la velocidad. Venga, aumentar la velocidad. Vale, pues con esto me sirve. Ya tenemos algunas cosillas para curarnos. Por cierto, tenía... Ahora que acabo de ver el martillo. ¿Llevo un martillo encima? Sí. Vale, genial. Pues ahora sí nos vamos a ir donde los Gerudo ya. A ver si avanzamos la historia. Ah, este no lo había hecho el santuario. ¿Por qué no lo hiciste? Porque seguramente era tarde y quería dejarlo. ¿Qué pasa? ¿Quién puede ver ahí? Seguro que alguna persona recuerda a quién hay ahí. No. ¿No es este? Yo creo que es. Pero no me dejaría teletransportarme. Ahora que... Ah, cojo, si es este, vale. Me había confundido con otro. Claro, el otro estaba como aquí, pero... No me deja teletransportarme. Si yo me había creído que era este. Por algún momento me lía. Pues bueno, si este no necesito. Claro, es que tengo que desbloquearlo para poder teletransportarme. Si no, no puedo. La primera vez intenta escalar por la muralla. Me van a disparar flechas o algo, ¿no? No, a mí no vale la prueba. Ah, santuario. ¿Qué no es el detalle? Eso no pinta muy bien. O sea, hay que como que conectarlos, parece. Y aquí tengo una especie de bombilla también. Oh, tengo uno de estos ahí dentro, un cubo, pero no puedo sacarlo de momento. No quiero pasar por la raya, tengo electrocutarme. No, 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 no te preocupes. Lo que me denoto es que cosa eléctrica... Las rayas solo es el camino. Vale, aquí tenemos un cubo accesible. Así que vamos a ponernos el... ¿Cómo se ponía? Ah, ya tengo puesto el manual. Eh, y dentro también hay algo de metal. Pero no puedo. Vale, supongo que esto se puede usar para conducir la electricidad o algo así. Sí, vale. Sí, conductor es la palabra. A ver, voy a colocarme en un mejor ángulo. Eh, no puedo alejar, ¿no? ¿Por qué no me deja hacer lo de alejar o atraer? ¿Arriba y abajo? No, solo me deja subir y tal, pero no me deja alejar y atraer. La cruceta, ¿no puede dar la cruceta? Le estoy dando y no me hace caso. Espero que no se me haya desconfigurado algo. Pues míralo tú, porque eso debería estar bien. Y es importante. Pues dame un segundo muy rápido. A ver, voy a mirar esto. Oh, para mirar las funciones... Ah, vale, esta es que está propia. Ah, sí, ¿no? ¿Hay que cerrar el juego? Sí, pensaba que tenía que hacerlo, pero... Eh, gracias, Fran Dark. Sí, el de entrada. A ver, ¿dónde está...? ¿Cómo? El de entrada, configuración de entrada. Ah, sí, está bien. ¿Dónde está la cruceta? Sí, supuestamente lo tengo bien configurado. Pues no sé por qué no... Sí, es el único mando que me pilla. Así que... Qué raro, porque no me va lo de alejar. A ver, vuelve a hacerlo. A ver si no es otro botón de los sticks. Ah, ¿ahora sí? Porque antes... Ah, vale, así tendría algo. Porque antes no me iba a dar un bug raro. Sí. A ver, quiero... Ahí. ¿Entonces no pasa nada si piso aquí? Eh, no, no pasa nada. Lo que sí toca es el cubo ese, sí que te le chucutas. Eso suponía, pero... Vale, a ver, puedo ponerlo aquí. Este puede llevar un tiempecillo a hacerlo. No llega a mucha distancia. No llega a mucha distancia. El este. A ver... Y si pones tú... Sí, no, bueno, sí. Ahora después continúo. Continúo, continúo. Después te doy una pequeña pista. En un caso. Sí, pero creo que lo que estáis diciendo son cheese. Lo que les digo. ¿Qué pretendéis? Cheese. A ver, a lo mejor... ¿Puedo con solo este conducir esto? Sí, ¿no? Yo creo que es una... Una distancia muy pequeñita como para que no pueda. Sí. Vale, guay. Entonces ahora ya con el cubo que tiene una mayor superficie... Vale. Y tenemos otro barril. No sé por qué he dicho cubo. Es un barril. Vale, ¿qué podemos hacer ahora con este barril? A ver, puedo usar, supongo, dos barriles para... Por ejemplo, si... Creo que tengo que poner aquí el cubo, como he hecho originalmente. Ven aquí, señor cubo. Vale. No, yo lo que quiero es activar el de abajo. No puedo... Vale, creo que voy a tener que usar ahí, quizás el... Mmm... No, bueno, la ayuda esta no la está leyendo Adri. No, no, no. Yo... Si quiero ayuda ya la pediré. Pero yo si no, no... Por eso te estoy mirando mal los comentarios en este directo. Vale, ahora sí se activan. Los de Zelda. En estos momentos prefiero no mirar mucho los comentarios porque no quiero tener la respuesta en la cara. Ay. Perfecto. Y esto era para un cofre. Sí. Y aquí tenemos... Que no sea una mandoble. No, una espada al rayo. No tengo sitio. Nunca tengo sitio. Eh... Mira, tienes una espada al rayo también. Sí, realmente tengo una. No sé si simplemente pasar de esta o tirar alguna caca. Pásate, ahí está. Pásate, ahí está. Ya está. Ah, el cofre también sirve, si quieres. Anda. Vale, pues sí, me lo llevo también. Eh, vale. En este lado tiene pinta de que ya ha terminado. No he visto que haya más conexiones. Así que vamos a llevarnos el cubo para el otro lado. Vale. O sea, hay que activar estos de arriba también. Ah, y en el otro lado también había uno. Pero parece que se activa desde este otro lado. Vale. O sea, sí que quizás voy a tener que poner algo aquí, parece. Quizás vamos a tener que poner un cubo en cada lado o algo así. Pero claro, primero tengo que abrir esta verja. ¿Qué es esa verja? Otro cubo. Sí, eso lo necesito, lo tengo claro. Vale, aquí puedo usar simplemente un barril. Sí, más que... Adil, ¿tienes en mente tomar el caballo blanco? Me gustaría hacerlo si llegamos a la resistencia necesaria, claro. Sí, sí. Bueno, la pregunta yo. Sí. ¿Y cómo se llama el chico que está en el 200? Por no saber quién es. Eh, Mister Onion. Creo que aparezco por el yo el título, ¿no? Sí, con onion. Sí. Me suele acompañar en directos y cosas así. En algún otro juego cooperativo que hemos hecho. Sí, yo soy más bien el acompañante, el modelador también. Sí. Vale, y aquí podría incluso usar el cofre. Esa, ni una cebolla. Sí, solo es una cebolla, no te preocupes por él. Claro, es que en los vídeos de Adil tampoco aparezco mucho. Sí, en los vídeos normales sí los suelo hacer más sola, pero en los directos suele estar ahí diciendo hola. Vale. No está siendo muy complicado, la verdad. ¿Hay algo más dentro aparte del cubo, no parece? Bien. Entonces, este cubo tiene pinta de que tenemos que poner uno aquí. Y este creo que va a ser en el otro lado. Recuerdo que ese cubo me electrocutó. Bien. Ahí está. Perfecto, pues ya hemos terminado. Mira, esto ha estado bastante entretenido. Me ha gustado, la verdad. El puzzlecito. El chis era utiliza un arma de meta. Sí, tiene sentido. Pero bueno, tampoco era muy complicado. No sé cuántas de los orbes estos teníamos. Link el electricista. Sí, ahora ya puedo mirar. Es que ya digo, en estos casos prefiero no estar spoileándome. Si necesito ayuda ya la pido. Ah, mira, tenemos justo cuatro. Podemos conseguir una mejora antes de ir al pueblo Gerudo. Bueno, supongo que dentro habrá una estatua también, pero... Tampoco tardo mucho en acercarme un segundo acá, Kariko. Cargando. Ah, mil rupias. Bueno, rupias realmente tienen las que quieren porque pueden vender cosas ahí. No, a rupias no íbamos mal si además habíamos hecho la casa entera y todo. Vale, vamos muy rápidamente acá, Kariko. Supongo que volveré a coger resistencia. No vendría mal. De corazón va bien y si en un caso llega un momento puedes cambiarlo. De todas formas, en mi defensa yo sé que luego al final del día casi todo me mata de una hostia. Mario el plomero y Link el electricista. El dúo dinámico. Vale, por un momento había olvidado que en este juego podía saltar. Uy. Bien. Quiero más resistencia. ¿Habíamos... Tenemos que hablar con Pai o Paya o dentro... Cuando esté dentro de la casa. Vale. Que creo que está nuevamente del día. Ah, vale. Ya habíamos completado el segundo círculo. O sea, la duda que tenía. O sea, vamos a por el tercer. Uy. A ver. Vamos más ya. Tengo una anécdota de Brock the White. Que hace poco lo empecé a jugar. Estaba investigando para un recuerdo y me encontré un centaleón. Lo esquivé y fue al lugar del recuerdo. Al terminar la escena me cayó una flecha de hielo del centaleón y morí. Guau. Es de puntería. RIP. Estaba esperando a que Link terminara de estar ahí el tonto. Vaya a matarlo. Bueno. Pues a ver qué nos espera aquí. No, Adri muere prácticamente... Bueno, puede morir de una hostia casi. Ya se vio de un flechazo. Sí, con este ya había hablado. Este era el de la misión principal. Ay, es verdad. Yo quería ver las cosas esas. Que son una especie de morsa, ¿no? ¿Me ataca? ¿O es bueno? ¡Saba, Saba! ¿No habrás cruzado el desierto a pie, verdad? Pues sí. No debe de ser fácil cruzar el desierto a pie con lo que cama la arena. Bueno, llevo botas. Por aquí ya tenemos práctica con eso. Así que vamos a todas partes en morsa del desierto. Morsa del desierto. A todo esto me llamo Verdain. Y regento la tienda de alquiler de morsas de Ciudadela Gerudo. Yo quiero montar en morsa. No todas las morsas están domesticadas, así que me dedico a entrenarlas y a criarlas. Si quieres saber más cosas sobre ellas, solo tienes que preguntarme. Soy una de las entrenadoras con más experiencia de la región. Yo quiero saber... ¿Morsa del desierto? La morsa del desierto es un animal autóctono del desierto de Gerudo. Ya sabrás que no estaría fácil cruzar el desierto a pie. Pero si atrapas una morsa, puedes desplazarte por las arenas rápida y fácilmente. Algo que es de agradecer. Por ello se considera un animal imprescindible para nuestra tribu. Lo mejor es que no le des muchas vueltas y vayas directamente a intentarlo. ¿Cómo se atrapan? La morsa del desierto es muy susceptible al sonido. Así que debes acercarte muy despacio y sin hacer nada de ruido. Sí, como los caballos, vamos. No es tarea fácil. Por eso la mayoría de las Gerudo prefieren alquilar una y olvidarse del tema. Entonces, ¿puedes tener una propia o...? No, más bien una temporal. Puedes cogerlo, pero después se va. Yo quería ir con morsa por ahí. Bueno, sí, creo que a estas alturas ya sabría cómo agacharme, juego. ¿Cómo se montan? En cuanto consigas atrapar una morsa del desierto, solo tienes que guiarla en la dirección en que quieras ir. Pero no olvides un detalle. Necesitarás un escudo para desplazarte. O sea, ¿cómo? ¿Van encima del escudo o...? En plan, surfeando. Lo mejor es siempre hacer la prueba, pero si algo no te ha quedado claro, pregunta sin miedo. Hasta luego. Si te cuesta demasiado trabajo atrapar una, pásate por mi tienda de alquiler de morsas y... Un momento. Ahora es un Shiok, ¿verdad? Mi tienda está dentro de la ciudadela, así que no voy a poder ayudarte. ¿Y por qué no pones una en la salida? Seguro que hay gente que quiere cruzar el desierto. Si no, los chíos se acercan. Es que mi hombría va a corromper a las morsas del desierto. Yo quiero una. Me va a escuchar porque no me he quitado las cosas, pero bueno. Adiós, morsa. ¡No! Los morsas te escuchan mucho y vas rapidísima. Fíjate en los morados. Ah, es verdad que puedo ir. A esa velocidad sí, puede acercar. Bueno, eso... Es que se me había olvidado que aquí también depende la velocidad. Estaba con la mentalidad del residente de caminar da igual a la velocidad a la que camines. Guau, me va a escuchar segurísimo. Es que quiero una morsita. ¡Qué mona! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Me encanta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he enamorado! Quiero una de estas en mi vida. ¡Wiii! Me encanta, que pena que vamos a ir ahora a la ciudad y no me puedo divertir con la morsa, pero cuando vayamos a explorar el desierto me llevo una segurisimo. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya de paso miro un poco la zona exterior. Estaba preguntándose que hace este piray. ¿Cómo? Estaba preguntándose que hace este piray. Ah, vale, quería que hacías un comentario. No, no, no. Es que por alguna razón de que has cogido la morsa te escucho menos. A ver, aquí hay varias plantas. Puedes bajarte, creo que no se va inmediatamente. Hierba electro. Vale, vale. Si se te aleja un poco, sí se va. Vale, quería echar un vistazo rápido ya que teníamos esto a la ciudad por si hubiera algo interesante. Veo que hay varias entradas pero siempre hay una guapia, obviamente. Entrar con la morsa, ¿no? ¡Claro! Y rápido que me van a destruir. Bueno morsita, te quiero mucho pero tengo que despedirme de ti. Pero si te debe estar llorando en una esquina ahora. Bueno, debe estar llorando un buen rato. Tenemos otro caballo encima. Se ha ido rápido. Adiós. Contigo, adiós. Vaya, un chico. Oí por ahí que las Gerudo les gustaban los hombres con botas del desierto. Y ni corto ni perezoso me hice con un par. Ahora voy corriendo por ahí a ver si consigo impresionar alguna. ¿Te puedes creer que ninguna de ellas se molesta en hablar conmigo? ¡Ni una! Solo espero que no fuese un falso rumor para burlarse de mí. ¿Botas del desierto? Con las botas del desierto puedes caminar sobre la arena como si nada. Son un artículo esencial para todo aquel que vive en el desierto. Al parecer quien las hacía murió. Y por eso ahora son más valiosas todavía. Seguro que ahora te corroe la envidia, ¿eh? Quiero tus botas, quítatelas. A punta de pistola. No has oído lo que acabo de decirte. Mis botas del desierto son algo muy poco común. Si fueses una chica te las daría. Pero ni de broma me desharía de ellas para que se las quedase otro. Bueno. Pues habrá que vestirse. Supongo que de aquí es de donde salen todos los fanarts de Link Bailarín. Si me disculpas estoy bastante ocupado. Deja de darme la brasa. Vale, vale. Cuando ya tenga mi modelito volveré. ¿Me dejas? Sabosaba. Disculpa. Nuestra tradición dice que una no debe tratar con ningún shiok antes de que cumpla la mayoría de edad. Si lo haces, estás expuesta a sufrir una gran desgracia. Así que no se permite que ningún shiok entre en la ciudad de él. Si necesitas alguna cosa para tu viaje, te recomiendo que vayas mejor al bazar Seken. ¿Shiok? ¿Yo no hablar bien? Se dice shiok, no shiok. Dios mío, me va a matar. El truco es pronunciarlo dejando pasar suavemente el aire entre la lengua y los dientes. Sería lo mismo que decir chico en tu lengua. Y chica se dice shiak. Para que luego digan que el idioma gerudo no es pan comido. ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas? No puedo permitir que un shiok entre en la ciudad de la gerudo. ¡Lárgate! Bueno. Eso podía haber salido mejor. Estoy infiltrado. Venga, ¿sube la muralla? Ahora voy. No entendí. O sea, te montas en el escudo para montarte después en una morsa. Básicamente, sí. Pero Shuto debe estar llorando en una esquina ahora. ¡Es que no me lo puedo traer aquí! Bueno, ahora estábamos con panceta. Pero es que en el desierto no pueden hacer nada. Sí, los caballos no pueden estar aquí. ¿Y si usas el poder de vale y vuela? Creo que va a pasar lo mismo que intentando escalar esto. Ya digo, van a hacer práctica de puntería con Link. Tan 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 tan... Joder, ha sido fácil. Un shiok se ha colado dentro de las murallas. ¡Apresadlo! Vaya... Creía que me iban a pillar al bajar. Pobre Link. Las leyes Gerudo prohíben la entrada a todo Shiook dentro del recinto de la Ciudadela. ¿Te ha quedado claro? ¡No vuelvas a presentarte aquí! Pues nada, supongo que no puedo completar mi misión. Me iré a vivir a mi casita. A ver, ¿este qué me había dicho la otra vez? Que ya no me acuerdo. El hombre que se infiltró en la Ciudadela suele venir del Bazar Second. Voy a esperarlo aquí para preguntarle cómo lo hace. ¡Es un plan perfecto! Vale, pues... ¿Qué hacemos? Ya he hecho el Bazar Second, ¿no? Sí, ok. Ya estuve ahí. Pero bueno, ahora que tengo la misión... ¡Oh, mierda! No puedo. Bueno, es hora de subir a Morsa. Esto es abuso infantil. Bueno, infantil, Link. Link es... ¿Cuántos años tiene Link? A ver, como poquisísimo tendrá 17, supongo. Link es mayor. Yo creo que sí. Mínimo, yo digo, como... Mínimo 17 incluso más. El Zelda tenía 17, lo cual me ha sorprendido porque creía que tendría mínimo 18-19. Así que puede que Link sea joven. Técnicamente... Técnicamente tiene 110 años. Y era algo así. Eh... Ya es legal. 117. Supongo así... Ya veremos. Es que no lo digo, no me acuerdo. Es que lo que tengo que decir. ¡Ya me voy a coger, juego! ¡Ay! Uy, ya está. ¡Uy! Vale. Pues vamos al Bazar. Es Ilinon puro salvaje Hyrule, porque no le permite entrar para salvar a la bestia divina. ¡Ay! Me encanta la morsita. Dios mío. Creo que he visto un santuario. Eh... No, me gusta eso. Mira, tus amigos de letro. Sí, el tío este dijo antes una frase también que decía que creo que aparecía por la mañana. La primera vez que hablaste con él. A primera hora. ¿El qué? La persona esa que salía del bazar o lo que sea. Ah, buenas horas. Me has avisado. Pero no. Como no lo ha pronunciado otra vez, te dice que solo vayas para allá. ¡Adiós, morsita! ¡Gracias! Se supone que es un hombre que sí que eso consigue colarse, ¿no? O sea, que las Gerudo no serán. Ay, hola, perrito bonito. ¡Rayos! Tengo que entrar en la ciudad de la Gerudo como sea, aunque tenga que vestirme de mujer. ¿Tienes ropa de mujer? Eso no tiene pinta. A ver... ¡Ah, aquí hay... Un horno! ¡Ah, vaya! Me había quedado dormido, parece. Me llevas volando a la ciudad. Buenas noches. O dicho en Gerudo, Sabosaba. Ah, creía que Sabosaba era hola en general. Pero antes de nada, ¿nos conocemos ya? Eh, no sé. Como bien habrás deducido, soy oriundo del pueblo... del poblado Orni. ¿Conozco ese lugar? ¿Ah, sí? Si has estado en el poblado Orni, seguro que habrás pasado frío. Dejar el poblado Orni y venir a probar fortuna fue una decisión acertada, pero aquí hace tantísimo calor durante el día... No he podido salir a explorar mucho que digamos. Ya sé que no puedo entrar en la ciudad de la Gerudo, pero aún así querría echar un vistazo a los alrededores. He oído hablar de cierto elixir que funciona de maravilla como antídoto contra el calor. Se fabrica con insectos gélidos y con ingredientes provenientes de monstruos, por lo que sé. Pero hasta ahora no lo he visto a la venta en ningún sitio. Esos insectos de propiedades gélidas solo pueden encontrarse en las zonas más frías de la cordillera de Gerudo. Pero por allí hay unos monstruos bastante temibles, así que estoy intentando discurrir algún plan. Sí, el elixir del calor creo que no tenía nada. Bueno, bueno. Vale, obviamente no va a ser ninguna Gerudo la que me dé... El Orni muere por los Gerudo y la hacen pollo asado. Yo creo que va a ser lo que tú has dicho de estar por la mañana en el sitio ese, ¿no? A ver, aquí hay un tío arriba. Hola. Estoy seguro de que mañana veré por fin cómo amaina la tormenta. Entiendo. El sitio más raro para dormir, ¿no? Eh, sí. Aquí no hay nadie. Es que si no tendría que salir la animación de cómo se baja y vuelve a subir. Vamos a hacer de día. A ver si ya va a ser, ¿no? Bueno, solo a las 3 de la mañana. Aún le queda un rato. Pero tendría que estar toda la puerta de allí. No, los Orni mientras sean hombres no pueden. A ver, este que ahora está despierto. El tesoro de una antigua civilización, oculto en una tormenta de arena. Sería una aventura tan apasionante. Una verdadera aventura. ¿Pero cuándo pensará parar la tormenta de una vez? Dicen que solo lo hace durante varias horas al día. Pero por ahora no cede ni un momento. Hay un mercader. ¿Un mercader que se ha colado en la ciudadela? Ah, lo siento, no sé nada sobre el asunto. Lo único que me interesa es la tormenta. Y el tesoro que oculta, claro. A propósito, ¿quién me dijiste que eras tú? No te lo he dicho. A ver si pregunta varios seguramente también te dirá. Los mercader. Es que las Gerudo no creo que me digan nada sobre esto. Con esta ya hable en su momento. Si esta ya... Ya me dice lo mismo. ¿Por qué no dejan pasar a los chicos? Porque pervierten a las mujeres. Este me dirá lo de la misión, supongo. Sí, esto es lo de la misión. Pero lo que yo he dicho es que salí es de la ciudadela por la mañana a primera hora. Así que a lo mejor está por el camino andando. Sí, es posible. A ver aquí hay alguien de pie. No parece que el jefe... Bueno, sí. Lo he leído sin voz, no sé por qué. No parece que el jefe vaya a volver pronto de la ciudadela. Espero que esté bien. Un hombre se infiltró. ¿Cómo? ¿Dices que un hombre consiguió entrar en la ciudadela? ¿Y que está en el bazar Seken? ¡Impresionante! Pues no me suena haberlo visto por aquí. Solo he visto a una chica Ileana muy mona en el bazar, pero nadie más. Recuerdo que llevaba ropas de Gerudo. Me pregunto de dónde las habrá sacado. O sea, que sí está por aquí. Si yo me las pusiera, quizás podría... Bueno, es igual. Esto se escapa de mis posibilidades. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la supuesta Ileana? Yo no he visto a Nadir Ileano por aquí que se vea claramente que es mujer. Bueno, sí, mujer entre comillas, pero... Sí, lo que han dicho es que es una tradición. El único hombre que entra es el rey, que nace uno cada mil años. ¿Tanto viven los Gerudo? No, me imagino que es legendario. Yo lo de tener hijos ya es más complicado. Pero sí que pueden tenerlo con humanos. Hmm... Estaba embelesado contemplando la gorotormenta de arena. ¿Tú también has venido a verlo? ¿Qué gorotormenta? En el desierto sufren gorotormentas de arena constantemente. Si llegan a otra parte dentro acabarás desorientado. Al parecer la gorotormenta de arena que se ve desde aquí remite solo durante un par de horas al día. Lo único que quiero es llegar a esa torre enorme. Por eso estoy esperando a Camoine. Mejor no arriesgarse. Y bueno, en verdad, en verdad sí, sería cada cien años, no mil años. Que mil años es mucho. Ah, vale. Estaba pensando, joder, tan longevos son los Gerudo. Y también lo del rumor de que si un Gerudo menor de edad tiene contacto con un chío, va a sufrir una maldición. Que lo han dicho hace nada. Los guardias. Sí. Decía algo como una desgracia terrible. ¿Dónde está la supuesta Iliad? Me iría por el tejado incluso. ¿De ahí? ¿Puede estar en el tejado? Puede estar en cualquier parte. Es que mil años son básicamente de otra generación. Sí. Si, los Sheik aún me lo creería más. Ellos sí que parecen que viven muchísimo. ¡Ah! Joder, no se le nota ni nada. Uy, pero qué chico tan mono. ¿Necesitas algo? ¿Quieres información sobre el mercader que consiguió infiltrarse en la ciudad de la Gerudo? Lo siento, pero no sé nada de él. Pregúntale a otra. Tu cara. ¿Cómo sigas mirándome de esa manera? Arras, que me sonroje. ¡Qué guapa eres! Qué adulador. Gracias. ¿Y no te parece que esta ropa es divina? Con lo manín que eres, creo que estarías arrebatador si te la probaras. Si te animas, yo podría venderte un conjunto por un módico precio. Pongamos 600 rupias... Joder, qué caro es, coño. Bueno, tengo el dinero, así que vamos allá. Fantástico, no te arrepentirás. Espero que no hubiera una condición de... Podías haber dicho que no y te lo hubiera dejado más barato o algo así. Creo que he elegido la talla correcta, pero será mejor que te la pruebes por si acaso. Hombre, parece un poco grande para mí. No te preocupes, que me daré la vuelta. ¿Cuándo ha cambiado de color la ropa? ¡Ejeje! ¡Wow! ¡Ay! ¡Estás adorable! Sabía que te quedaría estupendamente. Cualquiera que te viera creería que eres una chica buenísima. ¡Míralo! Está sonrojado y todo. Lo que llevas puesto es el traje tradicional de los Gerudo. Con él nadie sospechará que eres un hombre. Y no es solo que sea bonito, es que además te permitirá resistir mejor el calor del desierto. ¡Ah, mira qué bien! Ha sido un placer ayudarte, cielo. ¡Suerte y hasta otra! Apenas voy entrando y lo que me encuentro. Ha llegado en el mejor momento. Es Lincoln, sí. Me pregunto si el que remodela la casa de Link podría entrar en la ciudadela. No lo creo, no cuela tanto. Siempre estaré encantada de charlar con un chico tan adorable como tú. ¡Hostia, la barba! Ten cuidado con el viento del desierto, es muy traicionero. Bueno, al menos Link no tiene barba. Cuando quieras más ropa de chica, ven a verme. ¿Hay más? Quiero verlo. Esa cosa gigantesca que deambula por la tormenta de arena es una bestia divina. Dicen que ha empezado a moverse por el desierto de Gerudo ahora unas semanas. Nunca había visto nada parecido. Parece mitad máquina, mitad animal. La matriarca de la ciudadela Gerudo está desesperada por averiguar cómo detenerla. Si ahí se le ve toda la barba. Si ese coloso decide avanzar hacia la ciudadela lo tendrá muy negro. Bueno, permíteme que te diga que estás encantador con este conjunto. Pareces una chica de los pies a la cabeza. Gracias. Joder, decías más ropa de chica pero no me has dicho nada. No sé si hay más. No sé, había dicho cuando quieras más ropa de chica, ven a verme. A ver, ¿alguno de estos tíos me dice algo por ir con la ropa de chica? Bueno, se me ha quedado el pelo. Un poco. ¿Qué? Qué chica más mona. Disculpa mis modales. Viajas sola por casualidad. El desierto puede ser un lugar muy peligroso. Si necesitas cualquier cosa no dudes en pedírmela. Además, como el inca es súper chiquito, cuela mucho más como una chica. Con lo bajito que es. Estoy a tu disposición, señorita. Bueno, se me ha bugueado el velo. Vale, se ha vuelto. Ahora sí. Bueno, obviamente tardamos menos teletransportándonos. Esto me recuerda muy a los Mother 3 en los que salen pero no me recuerdo el nombre. Ay, ¿cómo se llamaban los...? No, me sale pixies pero ese no era el nombre. Sí, pero sí sé quiénes decías. Ahora busca el tío de los botes. A ver si lo encuentras. Ah, es verdad. Las botitas. Este me dice algo al venir con la ropa de chica. Pero si es una chiquilla muy guapa. Ya digo, Link triunfa tanto con hombres como con mujeres. Y sigues espiando. ¿Qué? No, no es lo que parece. No estoy esperando a alguien. Me da la sensación de que esta conversación ya la he tenido antes. Hola. ¿Puedo pasar? ¿El de la bota no está? El de la bota que está dando vueltas. ¿No he escuchado que estaba intentando presumir con la Gerudo? Está dando vueltas por el cuadrado este. A ver, ¿es completamente necesario tenerlas ahora mismo? No, no, no. Simplemente si lo ve casualmente. Sabota. Sabota. Ah, vale. Sabota es buenos días y sabosaba buenas noches supongo, ¿no? Bienvenido a la Ciudadela Gerudo. Es un lugar sagrado para Shiok. Los Shiok tienen terminantemente prohibida la entrada. Disfruta de la visita. ¿A Shiok? Shiok quiere decir hombre en idioma Gerudo. Me imagino a Link poniendo voz de chica y como... ¿Shiok qué es? Hay muchas otras palabras Gerudo importantes. Pero si piensas entrar en la Ciudadela, al menos deberías recordar Shiok y Shiak. Eh, bueno, supongo que me dirá más o menos lo mismo, pero... Shiok quiere decir mujer en idioma Gerudo. Hay muchas otras palabras Gerudo importantes. Eh, sí, esto es lo mismo. Adiós. En el bar sirven una bebida que se llama Shiok y Shiak. Esta de rechupete. Deberías aprovechar que estás aquí para tomarte una. Si quieres, claro. Bueno, pues allá vamos nada sospechoso en los alrededores. Oh. Hmm, pareces un viajero como cualquier otro, pero ¿cómo puedo estar segura? Bueno, no se lo digas a nadie, pero no soy mercader. Oh. Ahora que me fijo, tiene joder como las caderas marcadísimas, ¿no? Sí, sí, sí. Es como tiene cintura, cadera. Es como un triángulo muy raro. Estoy de incógnito, pero soy una guarda de la Ciudadela Gerudo. Oh. ¿Has oído hablar del Clan Jiga? Son una banda de ladrones que nos están dando muchos dolores de cabeza. Me estiro. Parece que algunos de ellos andan por aquí, haciéndose pasar por viajeros y tendiendo emboscadas a los incautos. Por eso es que me he disfrazado de mercader. Misión consiste en estar alerta por si pudieran atacarnos. Sabota. Sabota. Me sorprende ver a una Shiak como tú por aquí. Sobre todo con la bestia divina causando estragos por doquier. La matriarca... Es... La matriarca sigue diciendo que todo irá bien, pero yo no las tengo todas conmigo. Si esa bestia se acerca a la Ciudadela, podría causar graves destrozos. Me pongo tan nerviosa solo de pensarlo que no pego ojo por las noches. ¿La matriarca? Ah. La matriarca de nuestra tribu se llama Riyu. Como la anterior matriarca falleció muy joven, su única hija tuvo que heredar el título a muy temprana edad. La bestia divina tiene unos terribles arranques de violencia. Y en la Ciudadela no ganamos para disgustos. Vaya panorama. ¿La bestia divina? Has cruzado el desierto de Gerudo para llegar hasta aquí, ¿no? Habrás visto a esa mole rondando por la zona. Apareció de repente hará unas semanas. Parece inofensiva, pero si te acercas, te disparará rayos. No dejo de pensar en lo que pasaría si ese bicho se acercara a la Ciudadela. Según nuestra matriarca, esa bestia es una deidad que protegía a esta región hace 100 años. Cuesta creerlo viendo cómo se comporta ahora, ¿verdad? Eh, bueno, ya he preguntado a la matriarca. Suerte. Ten cuidado de no acercarte demasiado a esa cosa, ¿me oyes? ¿Y mantente hidratada? Eh, estirar y estirado. No, pero hidratada. No, pero que un comentario decía de estirarme. Sí, sí. Oye, estos textos no son tan largos. Los siento más aceptables. No, no, ningún juego de estos llega a nivel Genshin. Eso te lo aseguro. Sabota. Sabota. Aunque ahora mismo no tengo tiempo para bienvenidas. ¿Qué ha pasado? Me dedico a crear piezas de artesanía y venderlas en mi propia tienda. El problema es que ya no me queda pedernal y sin materia prima, poco puedo hacer. Ay, ¿qué no daría yo por diez trozos de pedernal? En fin, así es la vida. No todo va a ir siempre como una quiere. ¿Qué tipo de piezas? Elaboro piezas de artesanía con gemas como rubí y zafiro. Si te pones algún objeto de artesanía elaborado con ellas, recibirás el poder específico que tiene cada gema. O sea que por fin va a haber algo útil para los minerales. Pero hasta que no consiga pedernal, poco puedo hacer. Bueno, tengo pedernales seguramente de sobra. Siento que hayas venido hasta aquí en vano. A ver, quiero mirar. Tendrás cuarenta y pico, cincuenta. Seguramente. ¿Cuál es? Treinta y tres. ¿Cuál es el pedernal? Izquierda, la izquierda de ámbar. Ah, sí. Buah, le puedo dar diez sin problemas. A ver... Sí, aquí tienes. ¿En serio? ¿Me los vas a dar? ¡Saku! ¿Pero estás segura? Me cuesta creer que seas tan bondadosa cuando apenas nos conocemos. Me gustaría agradecértelo de algún modo. Pero la tienda lleva tanto tiempo cerrada que apenas tengo material. Espera, ya sé. Ahora que al fin tengo pedernal, quizás pueda elaborar algo para ti. Eh... Rubí, zafiro o peta... Topacio. Eh... ¿Qué hacía el de Topacio? El de Rubí era del calor. El del zafiro era del frío. El de Topacio es que no me acuerdo qué hacía. Puede ser algo de resistencia a fuego, hielo y electricidad o algo así. Sí, me refiero de temperatura. Es para ponerse en la cabeza. Es que no me acuerdo lo que hacían los pendientes de Topacio. ¿De quién se acuerda? Bueno, creo que vamos a esperar un poquitín a ver quién diga. Porque claro, si es algo muy útil los de Topacio me los llevo. ¿Topacio de resistencia a electricidad? Pues yo creo que ahora mismo esto es lo que más me puede interesar, ¿no? ¿El cuál? Lo de la electricidad. Ah, sería pendiente de Topacio. Por eso digo. Pues sí. ¿O de Zafiro es resistencia a electricidad? Ah, mírase, aquí te lo dice. Ah, vale. El Topacio otorga resistencia a electricidad. ¿Te interesarían unos pendientes de Topacio? Pues venga. He cambiado la voz por un momento. Aquí tienes. No es por tirarme flores, pero creo que he hecho un estupendo trabajo. Ah, sí, ahí está. Accesorio Gerudo adornado de Topacio que posee poderes eléctricos. Oye, si me quito la ropa quien me dio, ¿me echan? Sí. Oh. Mi establecimiento vuelve a funcionar como un reloj. Y todo gracias a ti. Si algún día necesitas algún objeto de artesanía, te haré un descuento especial. Pero no lo vayas diciendo por ahí, ¿vale? Además, por quitarme la ropa ya saben que este soy yo. O sea, soy un hombre y no me dejan ya volver a entrar. ¿Te imaginas? Aquí tienen ropita. Se me acaban de caer los audífonos en el agua. Uff. Muy F. Supongo que esta ropa también es apta para hacerme pasar por mujer, ¿no? Yo lo que estaba pensando es que sí existían recolores, pero de lo que decía la nueva versión de un chica no. Realmente este es prácticamente el mismo que yo, solo cambian las mangas. Ah, aquí hay morsas estas. A ver, no miro el cartel. Supongo que sea lo del alquiler, ¿no? Sí, alquiler de morsas. Atendemos al mostrado. Ah, Link, ¿no? Ahí. No sospechoso ni nada. Ah, cien rupias. Vale, guay. Ah, me... Se me acaba de caer el arroz. Mételo en arroz. Sí, eso lo fue. No funciona que absorbe el agua. Ah, sí. Joder, aún me acuerdo el móvil nuevo hace años que me compré. Móvil nuevo que a los dos días se me cayó en agua y no lo recupere, básicamente. Tuve que comprarme otro. Sabota. Verdain ha entrenado a todos los ejemplares de morsas del desierto que ves aquí. ¡Qué peludito es! Las que están aquí... Los que están fuera aún están recibiendo entrenamiento. Las que ves aquí son más veloces y se quedarán esperándote después de que las sueltes. Ah, por si no lo sabes, Verdain es la entrenadora de todas las morsas que participan en las carreras. ¿Carreras en morsa? Las carreras consisten en correr en morsa del desierto y ver quién hace el recorrido en menos tiempo. Es un deporte tradicional, Gerudo. Si te interesa, ve a echar un vistazo. Solo debes salir por la puerta sureste e ir a la derecha. Pasaste por al lado, precisamente. Me encantan las morsitas. Quiero acariciarla. No hay nada... Al menos a ustedes no se les cayó un iPhone en el vuelo. Pues ya has jugado un iPhone, eh. Espero que tengas seguro. Más o menos lo que he dicho antes de que a mí me pasó con un móvil recién comprado hacía dos días. No era un iPhone, pero seguía siendo un móvil nuevo que costó lo suyo. A ver... Mira, ahora trabajo para el alquiler de morsas. ¡El maldito vuelo! ¡Me cago en todo! Todo el rato se está colocando mal. Ah, esta es la verdad, Inés. ¡Basak! Si necesitas cruzar el vasto desierto de Gerudo, estarás perdida sin una morsat del desierto. Ahora me mira como tú me suenas. Vale, un 20 rupias y un escudo. Ah, que tengo que alquilar un escudo. Me daré un morsat. ¡Que te den morsilla! Ah, Dios mío, Link. Soy muy fan tuyo. ¡Que te den morsilla! ¿Qué clase de jorga es esa? A lo mejor es así como hablan las Shia de otras regiones. En fin, el desierto de Gerudo es inmenso. Si vas a salir de la Ciudadela, necesitarás una morsat del desierto. Avísame si quieres alquilar una. Maldito Link. Sabok. Sabok. Es peligroso caminar por ahí a lo loco, sobre todo teniendo a la bestia divina a tiro de piedra. Hemos establecido un puesto de vigilancia, pero eso no es garantía de nada. Eh, bestia divina... El último pone vale. Por eso... No se puede ver con claridad desde aquí porque se encuentra justo en medio de la tormenta de arena. Pero esa es la bestia divina van a Boris. Dicen que antes era una deidad protectora de la región. Hace poco volvió a aparecer y se dedica a caminar por el desierto sin rumbo. Vivimos con miedo a que un día acabe entrando en la Ciudadela. Nuestra matriarca está haciendo todo cuanto está en su mano, pero no sabemos si bastará. Hace poco escuché que si te acercas demasiado a la bestia divina, te lanza rayos que te dejan tiesa en el sitio. Recemos para que no se le ocurra plantarse en la Ciudadela. Menos mal que los rayos de la bestia no alcanzan el puesto de vigilancia. Aun así, en esa zona hay monstruos para dar y tomar. Yo en tu lugar me lo pensaría dos veces antes de poner un pie allí. ¿Un puesto? El puesto de vigilancia está por ahí. Es esa construcción con banderas. Desde ahí pueden vigilar día y noche a la bestia divina van a Boris. No parece muy seguro. No tendrás intención de ir a ver el puesto de vigilancia, ¿verdad? Igual te parece que está cerca, pero en el desierto las distancias son engañosas. Llegarías antes en Morsa del desierto, la verdad. Menos mal que los... Eh, si esto dice lo mismo. Bueno, me ha llegado publicidad que pongo. ¿Un minuto? Eh, si. Vale. Por el momento la Ciudadela es un lugar seguro. Date una vuelta por dentro sin prisa. Saboru. Enhorabuena a los que os haya tocado la publicidad. Eh, lo más que me ha pasado es sentarme en mi teléfono nuevo y que se haya doblado un poco. Y ya no se podía apagar y prender bien por el botón que se quedó trabado. Uff. Bueno, a ver, mejor eso a que se rompa directamente, pero sí, también duro. A mí me ha salido publicidad. Rip. Rip. Eh, ¿qué tal estáis? Bien, bien. Uy, Link con ropa Gerudo. No, no es Link, es Lincoln. Uy, qué raro se me hace ver a una Gerudo así más pálida. Saboru. ¿Qué hace aquí un Siok como tú? Me ha pillado. Ups. Puede que hayas conseguido engañar a las demás Gerudo, pero lo he pasado sin quererlo. Pero a mí no. Sí, pero a mí no. Tranquilo, no te voy a adelantar. Eres libre de hacer lo que te dé la gana. Aunque ya que estás aquí, ¿te importaría quedarte a charlar un rato conmigo? Eh, la efigie de la diosa. Este efigie de la diosa ha estado en este lugar desde mucho tiempo antes de que yo naciera. Actualmente ya casi nadie cree en estas cosas. Así que ha caído en el olvido. Como yo. Comprendo cómo debe sentirse. Por eso me quedo aquí junto a ella para hacerle compañía. Hace tanto tiempo que no tenía la oportunidad de hablar con un Siok tan de buen ver. Link popular. Ah, muchas gracias por la suscripción de Primer o Reyes. Ja ja ja, ya se me hacía raro ver publicidad X de ahora. Ya vi por qué. Sí, siempre tiene que haber publicidad. A ver, háblame de ti. Aunque no lo parezca, cuando era joven era toda una belleza. Los Siok me adoraban por mi fuerza y mis elegantes facciones. Sin embargo, me obsesioné con la idea de encontrar un sitio mágico y especial. Se llama el estanque de los enamorados. Dicen que allí puedes encontrar a tu alma gemela. Viajé por todo Hyrule durante años, pero nunca di cola en lugar. Antes de darme cuenta, me había convertido en una Siok mayor sin familia y sin hogar. Ah, no pongas esa cara, Siok. Son las decisiones que tomé en mi vida y debo aceptarlas. Así dice lo mismo. Tengo que irme. Vive la vida como tú creas conveniente, luego te arrepentirás. Sí, ese sitio te tendría que llevarte alguna vez. No he estado, no. Estaba por la derecha del topo. Por la zona de lluvia. Wow. Cree que me había quedado sin comer. Más o menos. Así de este tenía hueco. Me encanta como ha salido volando. A ver... Adiós, lagarto. La puerta sospechosa. ¿Cuál es la primera letra de la contraseña? A. ¿Y qué letra va luego? R. ¿Y después? F. ¿Y por último? Estrella. Piérdete. Me voy a beber leche al bar o algo. El código secreto. ¿Cómo que la contraseñaron? No era ARP. Vale, creía que tenía la piel rosa por un momento. Me he confundido mucho. ¿Qué pasa? Solo estoy en mi elemento por las noches. Ah, sí. Que venga a verte por la noche. ¡Eh! El muñeco esto. Un maldito chido. Un cara sensual. Hay que matarlo. Ah, sí. Esta es una tienda. Muchas setas. Más cosas de comida. ¿Esto qué es la...? ¿Para dormir? Examinar. Cocina de Ratamu 1. Eh... ¿Hadas? Se dice que las hadas existen de verdad. Aunque solo se aparecen ante aquellos que poseen un alma pura. Link es puro. Existe la teoría de que se puede obtener un plato especial si se cocina ayudado por el poder de un hada. Aquí te lo dicen. Durante mis 35 años de vida he tratado de tener un alma pura. Estoy seguro de que algún día lograré ver un hada. ¿Efectos? La gran mayoría de los ingredientes otorgan efectos un tanto especiales. Los platos con ingredientes gélidos permiten soportar mejor el calor. Por su parte, los platos con ingredientes vivaces recuperan toda la energía vital. La lista no termina aquí, ya que existen muchos otros tipos de ingredientes que otorgan efectos muy variados. Al combinar ingredientes que posean el mismo efecto, es posible que este se potencie o se prolongue. Por el contrario, si se combinan aquellos que posean efectos distintos, estos podrían anularse mutuamente. Sí, está bien que aquí te avisan eso. Yo suelo decantarme por los platos raudos, quizás debido a mi impaciencia natural. Pero con los tiempos que corren, ¿quién no se desespera alguna vez? Bueno, esto sí, no creo que necesite leer más. ¿Cuál es el alma especial del castillo de Hyrule que te refieres? Porque me he quedado un poco rayado, no sé cuál. Ah, sí también hay un póster ahí. Yo sí que no sé. ¿Qué póster? ¿Dónde? Ah, el de la comida, sí. Es que no me suena a ninguno. Destofado con maíz, caracol, mantequilla y leche. Ese muñeco que estoy mal pensando es la razón. Bueno, eso tiene pinta de saco de boxeo. Sí. Está demasiado alto para poder leerlo. ¡Maldición, soy chiquito! Es que sí, en verdad, todo está muy alto, ¿verdad? Es que las Gerudos son bastante altas, parece. Bueno, ellos miden de media dos metros, tiene pinta. Que incluso las jovencitas eran bastante más altas que Link. Eh, no me podía mover por un momento. Eh, coger. Ah, antorcha. Vale, aquí no hay nada. Ah, me había olvidado del directo. Ojalá no haya pasado mucho. Eh, llevamos una hora. Sí, Link precioso. Sí, estamos aquí con Link nada sospechoso. Hay muchas flechas... Pero el directo sigue estando ahí, que... Sí, siempre tenéis el resubido, no pasa... ¡Ay, qué chiquita! ¡Oh, qué pájaro más grandota! ¡Hola! Creo que en el idioma Gerudo se dice de otra manera. A ver si me sale... ¡Sabak! Me sé algunas palabras, pero no me atrevo a usarlas por si las digo mal. No quiero ofender a nadie o que se crean que estoy fardando de saber idiomas. Te entiendo. ¿De verdad? ¿En tu aldea tampoco tenéis muchos turistas? Yo vivo en el poblado Orni. Todo esto es nuevo para mí. Jamás había estado en un lugar tan abierto de mente como la ciudadela Gerudo. Pero oye, ya que estamos aquí debemos aprovechar al máximo para aprovechar... O sea, disfrutar al máximo para aprovechar el viaje. Aunque es una pena que solo vendan carne de caza. Con lo rico que está el pollo. ¡Wow! El super filete. Oh mira, cura bastante. Bueno, el mismo que tienes tú, pero quemado. Sí, pero está asado. Esto es la posada, ¿no? Sí, porque veía la luna esa más o menos del cartel. El espejismo. ¡Sabak! ¿Vienes cansado de un largo viaje? Has llegado al lugar indicado. Nuestro servicio recomendado es el alojamiento con masaje incluido. La dueña hace verdaderas maravillas con sus manos. ¡Vosak! 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 ¿Has tenido un día duro? ¿Estás cansada? Estoy segura de que disfrutarías de un buen masaje. Somos especialistas. El servicio es tan popular que hay una lista de espera para conseguir cita. Pero por ser tú, creo que podría darte prioridad. Me da la impresión de que tienes un no sé qué especial. Sí, tengo algo muy especial. Efectivamente. Dime, ¿te quedas a descansar? Dormir aquí cuesta 20 rupias. Si además quieres un buen masaje, serán 80. ¿Un masaje? Si te pido el masaje, me descubren. ¿Nunca has oído hablar del increíble masaje de Aromen? Yo que creía que era tan popular. Es un masaje que no solo te relajará los músculos, sino que también te rejuvenecerá en muchos aspectos. Al despertar sentirás más fuerza que de costumbre en tu cuerpo y que tus extremidades se han llenado de energía. A las clientas les encanta. Bueno, no, no me quedo. ¿Quiere leer el masaje? Soboru. Es que no, no se va a ver el masaje ni nada seguramente. Oh, hola. ¿Tú también has venido hasta aquí por el famoso masaje de Aromen? Las que lo han probado dicen que te rejuvenece cuerpo y mente. Pero nadie me dijo que tuviera una lista de espera tan larga. Ay, tengo que calmarme o me subirá la tensión. ¿Tú también estás esperando? Ya me ha ascendido. ¿Ah, sí? No me engañes. Una viejera como tú que se pasa el día andando de un sitio a otro seguro que necesita un buen masaje. La técnica de Aromen no solo te relaja, sino que te rejuvenece por dentro y por fuera. ¡Ya está! De lo enfado me he subido la tensión y me estoy empezando a marear. ¡Todo por tu culpa! ¡Joder! ¡Qué exagerada esta mujer! ¿Eh? ¿Hablar ponido? Bueno, que no hay nadie ahí. Es que me había parecido algo. Pero creo que se refiere a esta. Sí, 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 no hay un fantasma. Vale, y lo del castillo Jairo... Siempre me confunde por la forma en que lo decí. Pero sí, el castillo Jairo se registrará bien. Misión. Sabok. Verás, hace no mucho conocí al Shiok de mis sueños. Si nos casamos. Pensé que sería feliz en lo sucesivo, pero mi esposo contrajo una enfermedad que resulta muy difícil de curar. El único antídoto conocido es la viscera de Moldora, pero jamás lograré cazar a uno yo sola. Pedí ayuda a las guerreras, pero están demasiado ocupadas en la ciudadela y dijeron que no podían encargarse. Pero claro, los Moldora son tan violentos que no se puede ir a por ellos sin más y contar con salir ilesa. Aunque tampoco espero que alguien acceda a hacer una cosa así por mí. Ah, justo cuando pensaba que ya podía dejar atrás la ciudadela y ahora me veo obligada a volver. ¿Moldora? Un Moldora es un bicho tan temible que ni siquiera otros monstruos se atreven a acercarse a él. Normalmente se los ve por las dunas de Turmaline, al oeste de aquí y también hacia el sur. Son extremadamente sensibles a todo tipo de vibraciones y atacan a cualquiera que se les acerque. ¿Así cómo va aún a cazarlos? No puedo pedirle a alguien que haga de cebo, es demasiado peligroso. ¿Qué voy a hacer? Te van a gustar los Moldora, son muy monos. Eh, seguramente es sarcasmo, ¿no? Sook. Me resultas familiar, pero no recuerdo a ninguna Ileana. ¿Nos conocemos? Eh, al menos esta no me ha descubierto. Joder, el maldito velo. He sido guarda de la ciudadela toda mi vida y jamás he puesto un pie fuera de la muralla. Cuando Ada intuvo edad para sustituirme pensé que podría vivir el resto de mis días en paz y tranquilidad. Pero no, ha tenido que ocurrir todo este desaguisado. Lo peor es que como estoy jubilada no puedo ser de mucha ayuda. ¿Qué ocurrió? Hace unos días unos bandidos se colaron en el palacio y robaron el tesoro de nuestra tribu, el casco del trueno. Ya es vergonzoso que unos bandidos de pacotilla lograsen entrar, pero que encima nos roben en nuestras narices. Si siguieran activos, sometería a todas las guardas a un duro entrenamiento como castigo. Nadie se levantaría del suelo hasta que yo lo dijera. Joder. Muy optimista he sido yo de hacer la mazmorra hoy. Jejeje. Gracias, Toxic. No contaba con explorar toda la ciudad antes. Hola. ¿Qué tal? ¿Eres una shiakiliana? Gracias, Dalskai. No sé cuántos años tienes, pero pareces demasiado joven para estar aquí. Bueno, tengo 101 años. Bueno, 101... 117 como mínimo, supongo. En este establecimiento usamos un hielo un tanto especial. Pero hasta que no seas lo bastante mayor, no podrás apreciar la diferencia. Quiero shiokishiak. ¿Quieres probar la bebida de la casa, shiokishiak? Es una lástima, pero necesito una buena cantidad de hielo para prepararla y ahora mismo no me queda nada. Además, es una bebida bastante fuerte. Aunque pudiese prepararla, no se la serviría una cría como tú. Verás. Es que yo soy hombre. ¿Cómo dices que Soren está en apuros? Me gustaría echarle una mano, pero sin hielo poco puedo hacer. Si pudiese ir al almacén de hielo, la cosa cambiaría. ¿Había alguien que me había pedido esta bebida? Sí, la chica que está tumbada en el santuario. ¡Ah, esa! ¡La maldita! Es una pena que me duelen demasiado las piernas para hacer el viaje. ¿Y si voy yo? ¿Tendrías ese detalle? Me salvarías la vida. Al fin y al cabo, Soren es mi clienta más importante. Se pasa la vida aquí. El almacén está al norte de la ciudadela. Si le cuentas a Nere lo que ha pasado, seguro que te da algo de hielo. Pero procura ir cuando sea aún de día. Esa shiok siempre se va a dormir muy temprano. Pero espera, shiok. No puedo permitir que cruces el desierto cargando el hielo. Y mucho menos con esos bracitos tan enclenques que tienes. Pero, pero... Bueno, pues nada, si tú lo dices. ¡Joder, tú lo tienes mucho más enclenque que yo! Haremos una cosa. Iré hasta la entrada de las ruinas que se encuentran entre la ciudadela y el almacén. Nos encontraremos allí, ¿vale? Bueno, pues nada, soy enclenque. Estoy fuerte, pero soy enclenque. En enclenque. En enclenque. Este juego me lo he pasado tres veces. Es una pasada de juego. Está muy bien, la verdad. Mañana sin falta hablo con la capitana. Oh, pasado. Creía que me estaban abriendo la puerta. Creo que es que Riz se ha tumbado ahí o algo. O ha llegado mi padre. Una de dos. No digáis nada, pero al fin he podido conseguir la contraseña para lo que ya sabéis. ¿En serio? Aunque ese sitio es un poco extraño o es cosa mía. A mí me interesa un montón. Pues la contraseña es... Eh, un segundo. ¡Tú! ¿Qué haces cotillando en nuestra conversación? ¡Menuda jeta! ¡Lorgo de aquí ahora mismo! No, no se notaba ni nada que estaba escuchando. Vale. Me tendré que poner desde algún sitio. Me están mirando. Ahorrate el beso. ¿Dónde puedo escuchar esto? ¿Desde aquí abajo? Sí que existe un sitio. Desde aquí no parece que me deje. A ver, voy a mirar un poco mejor el bar. ¿Hay algún lugar secreto que me puedas colocar? A ver, desde aquí no puedo, ¿no? No puedo simplemente sentarme y escuchar. Ah, supongo que desde ahí, ¿no? Desde el otro lado parece que hay algo. ¡Oh, decidme la contraseña! ¡Malditas! Yo lo único que he hecho en falta en este juego es la mamorra. El resto es de 10. Sí, quizás a mí me pasa lo mismo. Qué rara era la Shia Kiliana de antes, ¿no? Olvédate de ella y cuéntanoslo todo. Es verdad, la contraseña. Es... CSG... Rombo. Escuché sin querer a Shane cuando la decía. Así que fijo que es esa. Vale... CSG. Ah, claro. Como es el club secreto Gerudo, tiene sentido que sean las iniciales CSG. ¿Y el rombo ese? A saber. CSG de club secreto Gerudo, entiendo. ¿Qué haces en mi casa? No puede ser. ¿Ha estado aquí todo este tiempo? Ya me parecía raro que la tormenta de arena no mainase. ¿Ah? ¿Qué hace una Shia Kiliana en un sitio como este? ¿Qué haces? Aquí donde me ves soy arqueóloga. Hace poco encontré una inscripción muy antigua. Joder, buenos músculos tienen las Gerudo, ¿no? Y cállate, comparo contigo. Claro, ahí entiendo que me llamen en clenque. Y al fin la he descifrado. No lo entiendo absolutamente todo, pero estoy segura de que es cuestión de tiempo antes de que llegue al meollo. Con este gran descubrimiento seguro que al fin me hago un hueco entre los arqueólogos más famosos. ¡Ah, claro! Seguro que ha sido cosa del destino que nos hayamos encontrado aquí. Supongo que puedo hacer una excepción y compartir contigo los detalles de mi investigación. ¿Te interesa? Vaya pregunta, está claro que quieres saberlo. ¿Sí? Yo ya me iba. Al este de aquí, cerca de la entrada al desierto de Gerudo, se encuentra un templo con siete grandes estatuas. Se dice que estas siete heroínas otorgan protección divina a la tribu Gerudo. Fue en ese templo donde encontré la inscripción, que traducida dice así. Los espíritus de las siete señalan el verdadero camino y otorgan acceso a la prueba heroica. Vale. Se cree que estas guerreras procedían de distintas regiones y se reunieron en el templo para dar con el poder heroico. Por lo que he logrado descifrar, no parece que nadie haya sido capaz de superar la prueba todavía. ¿Qué prueba? Necesito seguir descifrando la escritura para saber a qué se refiere exactamente. El caso es que... No sé si tiene algo que ver o no, pero se dice que cada heroína poseía un poder que era parte de uno mayor. Las partes que lo conformaban eran espíritu, destreza, gracia, conocimiento, resistencia, rapidez y sigilo. Pero por más que observa las heroínas, todas me parecen iguales. Estoy segura de que en poco tiempo podré comprender la inscripción entera. Si no fuese porque tengo otras cosas de las que preocuparme, como esa bestia divina. Nunca se sabe dónde va a aparecer. Y así no hay forma de investigar. Justo ahora que estaba tan cerca. Sí que seguramente tengo que encargarme primero de la bestia, ¿no? No, no quiere decir eso. Te ha dado una pista, un acertijo. Bueno, sí. Yo me... Sí, bueno... Ah, el de ese sí lo tiene. Pero se hará la expansión. La gorda, lo que le digo yo. Es que sé que hay muchas de estas de buscar la ropa... Sí. Con máscaras. Ah, aquí hay otro alquiler de morsas. Ah. ¡Bossack! ¡Bossack! Esa mirada... Tú debes de ser la visitante iliana de quien habla a Verdain. Yo me llamo Haya, y soy la madre de Verdain. Entre las dos llevamos un negocio de alquiler de morsas. Una morsa del desierto es imprescindible para toda aquella que quiera atravesar esa gran extensión de arena. Lo creas o no, es un negocio a la mar de rentable. Con una morsa del desierto solo tienes que dejarte arrastrar mientras te mantienes sobre tu escudo. Nuestras morsas cuentan con el mejor adiestramento y son mucho más dóciles que las que viven en estado salvaje. Si alguna vez necesitas alquilar una morsa del desierto, ven a verme. Me encanta el delantar de la morsa que tiene. Bueno, y la ropa también tiene estampados de la morsa. ¡Ay, mira! ¡Aplaude! ¡Qué mona! Por favor, quiero una. Una parada en su casa. ¡Sí, ahí con prosciutto y panceta! Bueno, Adric, buenas. ¿Qué tal, misterio? Bueno, aquí estamos. Bien. Estuve explorando. Hoy toca leer. No interrumpas, Forastera. Estamos en estado de alerta máximo. Esto solo atañe a las Gerudo, así que hazte un lado y no molestes. ¡Esos ladrones rasteros nos tendieron una trampa! ¡Jamás habríamos perdido contra los de su calaña en una lucha justa! Aunque Oven no opina lo mismo. Este entrenamiento es durísimo. El entrenamiento de Oven es muy duro, pero no tenemos derecho a quejarnos. Es culpa nuestra que esos ladrones consiguieran entrar en la Ciudadela. Debemos... debimos estar más alerta. A ver, no se me olvida nada. He de acordarme de la sandía gélida. ¡Ah, de la sombrilla! Y del elixir gélido, que casi me lo dejo. ¡Y te dejabas todo! ¿Cómo es posible que hayan robado el casco del trueno? ¡Eh, Cota! ¡Dejo de perder el tiempo charlando con Forasteras! Ya se ha vuelto a enfadar conmigo. ¡Y todo por tu culpa, joder! ¡A todos os gusta aquí echarme la culpa, eh! Yo solo vengo haciendo turismo. ¿Qué viene aquí a hacer una forastera como tú? Este patio es exclusivo para Guerreras Gerudo. Nadie me ha impedido entrar. La fortaleza se encuentra en estado de alerta. Si vienes a hacer turismo, te recomiendo ir a ver el mercado o algo. ¿Ha ocurrido algo? Pues el caso es que... ¡Espera! ¿No creerás que se lo voy a contar a una simple forastera como tú, o no? ¡El secreto de estado! Sería distinto si tuvieras permiso de la Capitana, Naina. ¿Eres tú, Naina? ¿Qué estás haciendo aquí? Este patio es exclusivo para las guerreras que velan por la matriarca. Por culpa de esos ladrones, últimamente estamos más alerta que nunca. ¡Este no es lugar para turistas! Vale... Pues nada, me odian. Normal. Y menos mal que estás vestida, que si, ¿no? Si, yo creo que ya me hubieran matado. Hostia, este sitio. Sabak. 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 A decir verdad, no creo que ninguna de estas clases me sirva para nada. Sabak. Sabak. No he visto un shiok en mi vida. Ni ganas. Pero bueno, estas clases están bien para prepararte, por si acaso. Espera, son clases de... Oh, Dios mío. No me he fijado en el dibujo. Entiendo. Sí. Ay... Ay, ¿eso es lo del mapa del Lago del Amor o algo así? Sí. Ay, por si acaso que... Ay, si yo te he contado. ¿Qué? No te hagas lo misteriosa. No estaba echando una cabezadita. Solo intentaba recordar la lección de ayer. Eh, pensaba que eras la profe. Enséñame, señora. Sabak. Sabak. Yo soy Nasha, la profesora. ¿Te interesa asistir a alguna de mis clases? Durante el día imparto un taller que se llama los shiok no son el enemigo. Esta es la única que he visto el pelo así más rosa. Las otras es más rojo. Por las noches imparto la clase de cocina para el combate en mi casa. Si crees que podrías sacar partido a alguna de ellas, no dudes en avisarme. No sé de ir. A ver, vuelve Adele. Habla con ella. ¿Vienes a participar en el taller los shiok no son el enemigo? Sí. Atención, shiok. Hoy tenemos una alumna nueva. Intentemos ponerla al día lo mejor posible. Vamos a ver. Vais caminando por el desierto y os encontráis con un shiok. ¿Qué hacéis? Le tiro al suelo rápidamente y le pongo la lanza al cuello. ¡Joder! ¿Qué dices, Saoru? Como mucho, amenázalo con la lanza, pero tampoco hace falta tirarlo al suelo. Pobre. No sé si es mucho mejor. Tengo una idea mejor. Le digo Shabok y le pregunto si le gusta el desierto. Muy bien, Dinea. Veo que empiezas a entender cómo funciona esto. Es importante tener buenos modales, no lo olvidéis. No hace falta recurrir a la violencia a menos que sea estrictamente necesario. Yo, profe. Le doy una paliza de campeonato y le digo que jamás vuelva a acercarse por nuestra región. ¡Oh, Dios mío! Tengo miedo de esta gente. Como descubran que soy un shiok. No, no, Luisen. No has entendido nada de lo que os he explicado hasta ahora. ¿Quiero otra vez? ¿Me dicen cosas diferentes o...? Eh, no estoy segura, pero creo que hay mínimo una segunda, ¿no? O sea, yo me he hecho el... Vale, pues venga, vamos a probar otra vez. Y si no, lo paso rápido. Prestad mucha atención, alumnas mías. Para aprender a tratar con shiok, es importante no recurrir a la violencia. Al menos no de forma automática. Venga, enseñémosle a la nueva shiok lo que hemos aprendido en nuestras lecciones. Pongamos por caso que os encontráis con un shiok tirado en el suelo. ¿Qué haríais? Rematarlo. ¡Yo, profe, yo! ¡Le diría que se lo tiene bien merecido y me marcharía sin mirar atrás! ¡¿Por qué?! ¡Qué malditos shiok! ¡Qué muerte a los shiok! Piensa un poco, Saoru. Puede que el shiok se haya caído o que alguien lo haya atacado. ¿No crees que sería un poco cruel? ¡Ya sé, profe! ¡Le quitaría todas sus pertenencias y luego vendría a la ciudadela a compartirlas con las demás! ¡Joder! Le deja ahí desnudo al pobre desangrándose. ¡Joder! Piensa un poco, Dinea. ¿Qué crees que le ocurriría al pobre shiok cuando cayese la noche y empezase a refrescar? ¡Ah, ya sé! Lo arrastraría hasta la ciudadela para que alguien pudiera curarle las heridas. A ver, está bien llevarlo para curarlo, pero arrastrar no creo que sea lo mejor. No, Listen. ¿No sabes que los shiok tienen prohibida la entrada a la ciudadela? Soy fan de esas Gerudo, ¿me puedo unir a esa clase? ¿Y qué tipo de clases son? Clases muy únicas. Se va a quedar sin alumnas a este caso. A ver, por si me dice algo nuevo. Al tratar con shiok es vital no dejarse cagar por la rabia y recurrir a la violencia solo si es estrictamente necesario. Imaginaos que estáis en medio del desierto y un shiok os saluda y empieza a hablar con vosotras. ¿Cómo reaccionaríais? ¡Profe, yo lo sé! Le preguntaría amablemente si está perdido y luego le daría un puñetazo educado en la casa. Has empezado bien, ¿por qué has terminado tan mal? Es como, hola, ¿estás perdido? ¡No! ¡Pah! ¡Hobre, hombre! ¡Que nunca se encuentren con alguno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo eres, Saoro? Recuerda lo que he dicho sobre recurrirle a la violencia. ¡Ya sé, profe! Lo amenazaría amablemente. ¿Cómo amenazas amablemente? Y le diría que el desierto no es un lugar para shiok. No está mal, Dinea, pero puede que el shiok tenga una razón de peso para estar en ese lugar. No es necesario recurrir a amenazas. ¡Profe, lo tengo! Lo ataría a una morsa del desierto por la fuerza para que pudieseis ser allí contra. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero de dónde han salido estas chicas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vomitando arena! Gracias, Jérgid. Y creo que ahora me gustan las jeruz. No se ha entendido nada, Lisen. Creo que debemos hablar en cuanto termine la clase. Tiene serios problemas. ¡Ja, ja, ja! Pero no habéis llegado a la parte interesante. O sea, yo quiero que hablemos del dibujo ese detrás. Suspensivo. todavía están las nociones básicas creo yo sí, me parece a mí que sí joder, pues estáis muy creciditas para estar en las bases básicas gracias, ya no me dan ganas de encontrarme con una gira no, no te mías ¿te interesa asistir a mis clases? oh, no me va a dejar joyas de noche sí, de todas formas creo que no sé si habría más, pero ya has visto este sitio es sospechoso oh, yo quería ver más sí, aquí tenemos más muñecos o sea, que esto me representa para practicar cómo atarlo a una morsa y amenazarlo y eso venga, venga, te probé un puñetazo en la cara ¿cómo amenazas gentilmente? oh, mira, he venido a bombar el día uy, sí que es pequeñita, parece uy, tanto, es una niña Riyu, la matriarca Gerudo espero que no me quiera matar cuando descubra que soy hombre te encuentras en la presencia de Riyu la matriarca de la tribu Gerudo si tienes algún asunto que tratar con nuestra líder habla desde ahí no des ni un paso más tranquilízate, Adain creo que no estamos entre una simple viajera tú, dinos cómo te llamas así que Link, ¿eh? has venido hasta aquí para hablar conmigo, ¿no? adelante, te escucho ¿qué deseas? entrar en la bestia ¿pretendes acceder al interior de Navoris? ¡menudo disparate! solo los auténticos elegidos como Urbosa son capaces de controlar esos artefactos y por si no lo sabes todos ellos cayeron hace 100 años durante el gran cataclismo un momento, Adain recuerdo haber oído una historia parecida de boca de mi madre hace 100 años la princesa de Hyrule sumió en un profundo letargo a un espadachín caído en combate aunque suena difícil de creer diría que el nombre de aquel espadachín también era... además el artefacto que lleva la cadera tiene todo el aspecto de ser una herencia de la tribu Sheikah jamás la entregarían algo tan valioso a alguien cualquiera pero yo creía que no había Sheikah entre los elegidos entonces ¡nos has engañado! ¡Eres un Sheik! ¡Muerte! si tal acusación fuese cierta sería un grave delito pero si verdaderamente eres un elegido es otra historia jamás trataríamos mal a un compañero de Urbosa y además nosotros también queremos aplacar la ira de Navoris tú también la has visto la bestia divina Vanna Boris está rodeada por un gran una gran tormenta de arena y lanzarrayos a diestro y siniestro hasta ahora ninguna de nosotras ha sido capaz de frenarla si eres un auténtico elegido podrás acceder al interior de Navoris y ayudarnos a poner fin a esta situación dime ¿harías eso por nosotras? ¿estáis segura matriarca? no creo que podamos pedirle semejante favor a alguien a quien apenas conocemos aunque se me ocurre otra idea ¿y si le pedimos primero que recupere el casco del trueno? estaba esperando que hicieras esa sugerencia verás Link solo hay una cosa que pueda resistir los rayos que desprenden a Boris se trata del casco del trueno el tesoro sagrado de la tribu Gerudo que nos fue arrebatado por unos ladrones bueno también tengo estos pendientes divinos que también me protegen supuestamente no hay necesidad de preocuparse un verdadero elegido podrá recuperarlo sin mucho esfuerzo las guerreras podrán darte más información sobre los bandidos que nos despojaron del tesoro de la tribu deberías ir al patio de entrenamiento localiza a la capitana Naina y pídele que te ponga al tanto de todo sin el tesoro jamás podremos acercarnos a Naboris en todo caso creo que tu inesperada visita no ha sido fruto de la casualidad diría que la mano de Urbosa te guía no me quiere matar por acercarme ¿qué ocurre? si eres un elegido tal y como dices recuperar el tesoro de la tribu tendría que ser tarea sencilla para ti sal al patio y habla con Naina bueno si esto es lo mismo aprovecha esta oportunidad para demostrarnos de lo que eres capaz y si Urbosa no es su madre ella es descendiente todavía no me creo que nos hayan despojado del tesoro sagrado si porque si no esta tendría más de 100 años puede que se trate del momento más saciago de nuestra tribu desde su fundación no quiero ni pensar en que diría Urbosa si estuviese aquí me avergüenza haber permitido que ocurriese algo semejante lo que más me preocupa es que mis súbditas crean que su matriarca es una shiak incapaz e inmadura si me permitís intervenir las únicas responsables somos las guardas de la ciudadela tendría que haber estado más alert atenta no me lo hagas más difícil todavía Dain a ver hay algo por aquí ¡Alto ahí! no puedes entrar aquí tan alegremente lúrgate si no quieres que te haga picadillo te pincho que te pincho y si de repente nace un gerudo balón ¿qué pasa con el trono? bueno esta no es la reina es la matriarca es lo mismo reina bueno de todas formas si es un tío rey bueno ganon y todo eso bueno antes de ir con la naina esta voy a mirar un poco lo que me quedaba de ciudad sale sale una década y tiempo me llamo a la madre en ocasiones porque Urbosa era la máxima matriarca y guerrera en sus tiempos no había visto aquí antes los niños eh vosotros sabéis como le hablaríais a un siok si os encontraseis con uno yo lo sé le amanezaría yo sabré algún día cuando sea mayor iré a la escuela de doña nasa y aprenderé todo lo que enseño pero mi mamá dice que doña nasa no sabe nada de eso porque en realidad nunca ha visto a un siok de cerca será verdad yo no sé nada sobre esas cosas pero dicen que después de luchar te quedas más a gusto que después de comer fruta pero luchar no puede ser mejor que comer frambuesas ¿verdad? hoy estoy deseando saberlo como ha cambiado la conversación de hablar de hombres a hablar de comida ¿no has visto la persona que hay en el centro? es una persona curiosa a tu derecha ¿eh? ¿cómo deja entrar a un gorón? shawo shawa shawo en fin muy gorobuenas no hay quien recuerde palabras en gerudo es todo shawa y shawo a ver si cuando me pillé el centro ha resultado ser cierto que en la ciudad de la gerudo solo hay goromujeres estamos en mitad del desierto y aquí huele de gorobilla un momento ¿cómo es posible que me hayan dejado entrar? eso me pregunto yo ¿cuál es tu truco? joder que destacas bastante señor goron ¿por qué la han dejado entrar? es que los gorons son especiales ellos no son depravados hombres el problema es que claro existen versiones mujeres de los no lo sé pero yo que sé a lo mejor pueden procrear con un goron yo que sé no me quiero imaginar la cosa rara que podría salir de él pero oye quién sabe ah vale con esto ya había hablado esta otra bla 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 si aquí las misiones ven por la del hielo y eso sí lo vamos a hacer seguro que están curiosas las secundarias vamos más morsas mami este le voy a hacer una foto si quiero también ah sí mira qué bonito morselia tiene un lacito es que este es especial sebo sabosaba eres una viajera en este lugar se encuentra la venerable morsa del desierto de nuestra matriarca se llama morselia ah es la de la niña es una morsa del desierto muy especial puesto que es también nuestro oráculo oh dios mío sé que si le hago daño me pena de muerte seguramente si depositas una ofrenda de fruta a su lado te obsequiará con un mensaje divino oh ahora quiero hacerlo ups botón erróneo ya estaba pensando en Genshin hola bonito toma fruta a las morsas del desierto no les gusta el sonido si algo explota cerca se quedarán sin sentido gracias por tan sabias palabras querido oráculo como lo entiendes hablas morsa enséñame voy a darle otro no sé si varía dependiendo de lo que digas lo que le des a alguien ah mira lo siento te echo moverte la herejía has hecho que la morsa sagrada se mueva pena de muerte botas del desierto para la arena y si la tierra se cubre de blanco botas de nieve mejor que cadenas gracias por tan sabias palabras querido oráculo morsa sabia el tío de desierto que lo tienes que robar yo creo que comió más arena que manzana ay un peluche de la morsita lanza gerudo vale creo que eso ha sido más o menos toda la ciudad faltaría mirarlo del sitio secreto este lugar es el club secreto venga vamos a ir al club secreto antes de que se me olvide para la próxima vez la contraseña a ver es fácil recordarlo ya pero pero aquí esa voz tú ya has venido por aquí antes si te equivocas con la contraseña tendrás que esperar hasta el día siguiente para volver a probar suerte es una simple medida de seguridad para evitar que esto se llene de caras sospechosas bueno pues nada que raro aquí no había ninguna estatua de estas para mejorar las características o es que aquí no hay ninguna si te lo ha dicho lo de la efigie de la diosa estaba la de la anciana esta o si claro de todas formas no hay nada aquí para pasar el día ¿verdad? en la posada aquí no había entrado es la tienda esta vasak gracias a ti la vida ha vuelto a la normalidad en la ciudadela te lo agradezco mucho cuenta con precios especiales por mi parte si hay alguna pieza de artesanía que te guste elíjela vale desde que se reabrió la tienda cara se pasa el día fabricando más piezas saku saku vasak me han contado que nos has traído algún que otro pedernal shiak no sabes el problema aunque nos has quitado de encima ¿quieres que como agradecimiento te cuente un secretillo sobre la dueña de la tienda? sí, sí dime el chisme ¿sabes que el nombre por el que se hace llamar la dueña es en realidad un seudónimo? su nombre auténtico es María Esmeralda suena a nombre de telenovela ella se avergüenza porque piensa que no es apropiado que una joyera tenga nombre de piedra preciosa aunque a mi me gusta la verdad ¿cuál es el supuesto nombre que tiene? Aisha más neutro sí suena más a nombre de Gerudo la verdad así pendiente este ámbar no pone que hace ¿no? puedes preguntarle si lo tocas te lo dicen ¿no? bueno por ejemplo ah vale aquí pone sin nadar más y este es simplemente más defensa parece sí ¿pendiente cuenta como casco? sí creo que conté como casco ¿no? o era algo aparte si es que pone tres defensas también estos son los que tengo resistencia al calor sí aquí te pone edema de diamante resistencia ancestral no contra los tíos esto es caro de narices por cierto solo faltaría que en ese club tuvieran secuestrado a hombres oh dios mío tráfico de hombres sí es verdad yo venía a la posada no sé si por la noche hay algo más así de curiosidad me acuerdo que había una señora decía que solo había que hablar con ella de noche vea dónde estaba el libro que tú no podías levantar miradlo porque estaba muy harto para ti ah sí que el link estaba chiquito no sé si era porque ahora ese sitio ha cambiado no hay nada link ¿por dónde era? no, eso no era a ver ah sí, es verdad ahí está la estatua joven no me había acercado ¿dónde era el sitio del libro alto? no, aquí no era era un sitio ah, es verdad la señora ah, no pero esta no es era una señora mayor se ha escapado tú, ¿qué haces aquí? el desierto no es lugar para un shiok lárgate hasta practicando es la de la clase me pregunto si será muy directo hablarle así debería hacerle caso a la profe y ser más amable pero veré otra vez a ver vos ¿qué hacéis hijo de la hora de trata de vos? el desierto no es lugar para shiok largaos sí, mucho mejor así ¿oh? oye ¿se puede saber qué estás haciendo aquí? no es lo que parece no estaba aprendiendo a controlar mi ira ni nada por el estilo ya se ha descubierto el misterio me olvidé que me perdí bueno de las clases esenciales entre shiok creo que era aquí lo del libro ah, tú me escuchas bien ¿no? no hay problema de audio ah, mira aquí está esto vale a ver voy a hablar esto estoy pensando les quiero enseñar la receta de la legendaria crema de la pasión está para chuparse los dedos solo hace falta leche fresca una fruta electro electro y una sandía gélida y dos dos nada que no me sale es una verdura con forma de corazón pero por más que lo piense no me acuerdo del nombre bueno supongo que me vendrá a la cabeza cuando menos me lo espere me lo corto no lo sé creo que es la fruta viva se la tengo que enseñar o algo así no me imagino que tendrías que cocinarlo supongo yo cocinar puede ser muy relajante por eso me gusta venir a esta clase además alimentarse bien es importante para una carrera sobre todo si tienes que participar en un combate el caso es que se me da fatal hasta ahora solo he conseguido cocinar comida sospechosa sí por lo visto el problema es que si uso insectos o partes de monstruo como ingredientes no sale nada comestible gracias de la gueto vamos más que comida sospechosa yo lo llamaría papilla asquerosa así que según que platos te comas antes del combate puedes tener más energía para luchar ajá al final las clases a las que me he apuntado me van a resultar útiles y todo mis poderes sigo sin poder leer el libro estoy chiquito oh ¿me lo lees? el autor de ese libro es un genio ya fallecido cuyo nombre era Rátamo que queda entre tú y yo pero dicen que también era el Shuk del que estaba enamorada la profe si no lo alcanzas yo te lo puedo leer ¿quieres? sí estoy chiquito se trata del volumen 2 de cocina de Rátamo secretos de cocina en ocasiones al cocinar obtendrás platos deliciosos estos te proporcionarán efectos más potentes durante un periodo de tiempo más prolongado una de las claves para lograr platos suculentos es utilizar una mayor cantidad de ingredientes no obstante también se dice por ahí que la misteriosa luz de la luna carmesí incrementa la probabilidad de éxito es una pena que siempre me vaya a la cama cuando empieza a atardecer aún no he conseguido ver esa famosa luna ¿esencia de monstruo? la esencia de monstruo es un poderoso ingrediente que incrementa los efectos y duración de cualquier plato con todo es importante señalar que se trata de un componente un tanto peculiar no se puede saber a ciencia cierta cuál será el resultado del plato al que lo añadamos en algún caso aumentará los efectos de forma considerable pero en otros no servirá para nada por si sirve de consuelo a futuros cocineros ante la duda confiar en la suerte también es lícito ¿vende tus platos? cabe la posibilidad de que otras gentes compren los platos que uno mismo ha elaborado de este modo se pueden conseguir más ganancias que al vender los ingredientes por separado cuantos más ingredientes se hayan empleado más elevada será la cantidad de rupias que nos pagarán conozco este pequeño truco gracias a una de mis amistades quien se labró una fortuna vendiendo sus platos que listos es ese amigo mío dejarte ver el maestro cocinero Ratamun nos dejó multitud de consejos útiles es una pena que ya no queden sabios como él bueno al menos no tienen nada en contra de tener libros escritos por siok si al menos me gasté toda mi suerte en fe me salió Fafnir en una tienda gratis y en unos tickets da bueno yo en fe me salió mala suerte la verdad bueno onion me odia porque a mí me salieron con los tickets tres de los cuatro y yo ya ni juego bueno creo que voy a hablar con esta para quedar todo listo para irnos a por el casco y creo que lo dejaremos ahí ¿otra vez por aquí? ¿cuántas veces voy a tener que repetirte? ¿cómo? ¿que Adaina ha dicho qué? discúlpame soy Naina capitana de la guardia de la ciudadela el otro día los ladrones robaron el tesoro de la tribu así que todas estamos muy tensas creemos que los ladrones tienen su guarida por el cañón de Kalex pero las guerreras están tan agotadas que ya me planeaba pedir ayuda planteaba no planeaba prestad atención la Shia Kiliana se ha ofrecido ayudarnos colaborad con ella en todo cuanto os pida a partir de hoy formas parte del escuadrón si tienes alguna pregunta habla con las guerreras vale debíamos encargarnos nosotras mismas de recuperar el tesoro robado pero las guerreras están tan cansadas así esto ya me lo ha dicho sí que hable con las guerreras hace tiempo que no veo a Birta ¿qué le habrá pasado? Birta se fue corriendo a investigar la guarida de los ladrones antes de que pudiese detenerla aunque ya han pasado dos días y no hemos vuelto a saber nada ¿se habrá metido en algún lío? cabeza hueca ¿cómo pudiste dejar que fuese sola? y lo que es peor ¿por qué te quedaste callada durante dos días? lo siento decía que solo quería echar un vistazo así que me imaginé que no había peligro con lo liadas que estamos buscando el tesoro sagrado y ahora también tenemos que preocuparnos por Birta como se entere la capitana nos va a obligar a dar cien vueltas al desierto como castigo ¿cien? entonces ¿qué hacemos ahora? estoy pensando vale otra vez me tocará salir a rastrear en morsa del desierto con lo que me mareo ya hace días que Birta tendría que haber vuelto ¿la habrán capturado esos malhechores? ¿o se habrá topado con una tormenta de arena alrededor del cañón de Kalex? me tiene muy preocupada Ratamu era un orni me suena como un hombre a mí también me lo parece imposible no 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 vale chicos pues ahora que ya hemos visto todo y tenemos nuestro siguiente objetivo creo que va siendo buen momento para dejar esto por aquí sí quédate enfrente de la posada si quieres para hacer la mañana ah sí que luego me vienen todos los monstruos supongo que lo mejor es coger una morsa esta es vale creí que también me tiene una casa hablando por un momento que alguien durmió ahora lo que sea para curarte ah vale esta es la de la misión vale chicos pues vamos a dejar esto por aquí ya la siguiente vez sí que continuamos con la misión principal al final esta ha sido exploración de la aldea Gerudo y yo de tía de acero y la mazmorra que 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 no este me gusta este sitio porque es más largo el de los orni era entrar y ya la aldea era súper pequeñita la verdad aquí no se ha tomado casi todo en directo ver la aldea pero era muy directo todo todo era para adelante y ya está ya ha terminado el de los goron por ejemplo es el que era más largo sí los goron nos toma un poquito aunque la aldea también era bastante pequeña pues chicos aquí terminamos esta parte de Zelda Breath of the Wild en un inicio lo continuamos para el jueves a la misma hora y mañana sí nos tocaría Kimigashine que voy a ver si preparo lo del vídeo este de las diferencias con las otras rutas no sé cuánto me puede tomar vale no sé si yo creo que lo podré tener para mañana pero no sé si quizás me toque hacerlo en dos vídeos dependiendo de cómo se alargue la cosa ya lo veremos pues nada chicos espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias por pasaros y nos vemos prontito hasta luego hasta ahora chao chao Gracias. Gracias.